A veces pienso que pudo ser diferente Que lo que me faltó fue pura sinceridad Pero ya es tarde y te he perdido para siempre Y nada de lo que pueda ser te hará regresar Solo me quedan los recuerdos de las cosas que vivimos Seguir con un pasado que no volverá Ahora le pido a la vida que te puso en mi camino Que seas feliz mi amor por siempre te amaré Vivo pensando en los momentos a tu lado Y hace en los que no había principio ni final Y ahora lamento que nuestro amor se haya acabado El tiempo pasa y para ti no hay más detrás Solo me quedan los recuerdos de las cosas que vivimos Seguir con un pasado que no volverá Ahora le pido a la vida que te puso en mi camino Que seas feliz mi amor por siempre te amaré Que seas feliz mi amor por siempre te amaré Vivo arrepentido No debí fallarte Regresa mi vida por favor Te quiero conmigo Te quiero conmigo Volver a besarte Regresa mi vida por favor Regresa mi vida por siempre te amaré Si no quieres que no vuelva Que se quede sola Ya tú le cantaste Y a yo le cante Dice Teresa, ay nena yo te quiero Sé que te fallé mi amor pero ahora mi cariño es sincero Mi cariñito es verdadero mami Teresa, ay nena yo te quiero Estoy más feliz Sé que te fallé mi amor pero ahora mi cariño es sincero Te juro que es sincero Teresa, yo no sé Ay nena yo te quiero Ay nena que te estoy esperando Ay mami dime hasta cuándo vas a seguir con esta distancia que me está matando Teresa, ay nena yo te quiero Sé que te fallé mi amor pero ahora mi cariño es sincero Sé que te fallé mi amor pero ahora mi cariño es sincero Que tu corazón haya sido lastimado Si me convivo en contigo llegando Ella se fue con el mambo Ten cuidado Encuidado Machuca, no, machuca, no Pero machuca, no, machuca No, 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 no Dime que te fallé, te fallé, te fallé Pero recapacité Dime que tú quieres que te diga Dime que tú quieres que te dé Caminando otra vez Sé que te fallé, te fallé, te fallé Pero recapacité Ay mami, sé que lo añado en mis locuras Pero sin ti estoy perdiendo la cultura Sé que te fallé, te fallé, te fallé Pero recapacité Ay pero mira que la retirar tiempo Fue la solución que yo encontré Sé que te fallé, te fallé, te fallé Pero recapacité La banda y mi me está bailando Mi gente está gozando Y el mundo también Sé que te fallé, te fallé, te fallé Pero recapacité Dime que tú sabes que yo sé Me pide el cono Ay mira como dice mi cono otra vez Sé que te fallé, te fallé, te fallé Pero recapacité No, 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 no No, 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 no Sé que te fallé, te fallé, te fallé Pero recapacité Yeah Sé que te fallé, te fallé, te fallé Pero recapacité Dime que tú quieres que te diga Dime que tú quieres que te dé Sé que te fallé, te fallé, te fallé, pero recapacité Dime que tú quieres que te diga, dime que tú quieres que te dé Sé que te fallé, te fallé, te fallé, pero recapacité